Nada, nada, porque nosotros, yo cuando me acuerdo me pongo mal, viste, porque fue feo, muy feo, y no, no puedo olvidarte, nosotros por ahí, cuando llueve, te vuelvo así, te entra una desesperación, no sé, viste, no sé, no nos avisaron nada, nosotros fuimos a poner bolsa a la ruta allá para que el agua no cruce, y cuando no lo pudimos sostener, veníamos corriendo para el barrio avisando a la gente que se estaba inundando, y la gente no creía, se reía, y bueno, y en términos de dos horas, una hora, una hora y media, dos horas, se inundó todo el barrio, y subía el agua como un balde, subía el agua. ¡Gracias!